Esta pregunta es de Anthony y dice, siendo esta una provincia eminentemente agrícola, ¿ayudaría en la aprobación de la ley del agua? Continuamos, Úrsula. No escuche. Vamos a repetir la pregunta. Por favor, no escuche. Siendo esta una provincia eminentemente agrícola, ¿ayudaría usted en la aprobación de la ley del agua? Se debe analizar en qué consiste en realidad la ley del agua, porque en realidad sí, nuestra provincia es eminentemente agrícola. El 70% del territorio de la provincia es dedicado mayormente a labores agrícolas. Sin embargo, es una provincia rica en recursos hidráulicos, bañadas por tantas cuencas que nacen en la Loma Quitespuela y bañadas incluso hasta por el río Yuna. La ley debe ser impulsada, debe ser revisada, pero hay que analizarla bien en qué consiste para nosotros emitir un juicio con respecto a la misma. La ley del agua es una ley muy importante, sin embargo, uno no entiende por qué está estancada en el Congreso tantos años. De modo que nosotros, naturalmente, esta es una provincia eminentemente agrícola y sé que es andriastamente beneficiada, porque hay un uso no regulado del agua y entonces eso perjudica. De modo que nosotros vamos a impulsar, esperamos que con nuestra participación en el Congreso, leyes tan importantes como esa, ya definitivamente sea aprobada. De modo que vamos a trabajar en esa dirección, totalmente de acuerdo. Gracias. Marianela López, adelante. Sí, hace tiempo que se viene tratando esta ley del agua. En el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Ardimensores, CODIA, se realizó un congreso para tratar sobre esta ley. Pero hay que... Es una ley que está estancada. Debemos nosotros, si llegamos a ser congresistas, que esperamos en Dios que sí, nosotros debemos estudiar sobre esta ley y sobre otras leyes que están ahí, que, como dice Úrsula, están estancadas. Que no se le da seguimiento, que no fiscalizamos para ver qué cosas son importantes en nuestro mundo y en nuestra comunidad. Ayer me decía el agricultor del que le hablé al principio, que la guerra viene por el agua. Gracias. Bien. Bien.